Y sigue la tensión en torno al futuro del Instituto Nacional respecto del anuncio de anticipar el cierre del año académico por los retirados episodios de violencia. Esta mañana el rector del liceo y el presidente de los estudiantes estuvieron frente a frente en el programa Mesa Central de nuestro canal. Nathalie Catalán tiene los detalles. Nathalie, buenas tardes. Buenas tardes Chantal, efectivamente todo esto comentando también la alta expectativa que hay frente a una reunión que sostendrá mañana el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri en compañía de la ministra de Educación Marcela Cubillos y el ministro del Interior Andrés Chadwick. En esa reunión se podría definir el futuro del Instituto Nacional y ver si es que efectivamente se cerrará el año escolar. Una medida que vendría luego de los graves hechos de violencia que se han dado los últimos días en ese liceo, entre ellos la quema del estandarte el miércoles pasado y graves hechos protagonizados entre apoderados y encapuchados que intentaron, lo apoderado en este caso en las imágenes que estamos viendo en pantalla, intentaron detener el accionar de encapuchados este viernes cuando se comenzó a aplicar una de las medidas que ordenó el alcalde Alessandri. Esta medida fue que los estudiantes presentaran su carnet o su pase escolar para efectivamente ratificar que ellos eran alumnos regulares y no eran infiltrados, en este caso la acusación del alcalde era que en este grupo de encapuchados habrían exalumnos que habrían sido expulsados por Aula Segura o que se habrían retirado del colegio de manera voluntaria. Un grupo de cerca de 20 personas que en ocasiones son más, en ocasiones son menos, pero que no han podido ser detenidas y que a pesar de las medidas como la revisión de las mochilas, las cámaras de seguridad y esta última medida que les mencionaba sobre la petición de carnet o pase escolar para ingresar al establecimiento no han podido acabar con este grupo radicalizado. El viernes esta medida fracasó porque es un colegio que tiene más de 2.000 alumnos por jornada en el que habían aproximadamente 6 funcionarios haciendo un control sin ningún tipo de tecnología, por ejemplo, de intermedio. Entonces era muy difícil poder acreditar quiénes eran efectivamente los alumnos, llegaron todos juntos y se produjo un ingreso masivo de alumnos al establecimiento, lo que finalmente provocó el fracaso de esta medida y lo que motivó entonces esta reunión que solicitó el alcalde y que se realizará mañana en compañía de la ministra de Educación para definir si es que se cierra anticipadamente el año académico. Una decisión que podría afectar a cientos de alumnos que no han pasado todo el contenido de la malla curricular de este año y también a cientos de alumnos que han tenido altos índices de inasistencia. Esto debido por lo que podíamos hablar con algunos apoderados a que los alumnos llegaban a clases y se encontraban con el establecimiento tomado por algunos encapuchados y no podían ingresar quedando ausentes. Si se cerrara el año en este momento muchos de ellos podrían incluso repetir por inasistencia. Justo sobre este tema, sobre esta posibilidad de cierre adelantado, como tú mencionabas, Chantal estuvo en mesa central en esta mañana el rector del Instituto, Fernando Soto, quien estará en ese cargo hasta el 30 de agosto. En la conversación se refirió a la difícil situación que se vive en el Instituto y a la posibilidad del cierre del año. Pasemos a revisar lo que él comentó esta mañana. Hemos establecido mesos de trabajo donde estamos avanzando. Bueno, ya no le quedan excusas a los encapuchados para seguir alterando nuestra normalidad. Entonces ahí pedimos al Estado, porque son especialistas ellos, nosotros somos educadores. Hay temas acá de inteligencia que es necesario definir de dónde viene esta sincronía con otros liceos a la misma hora y los disturbios, ¿verdad? Usted dice que es un tema de interior, del Ministerio del Interior de Seguridad Pública. Ahí escuchábamos las palabras del rector, quien efectivamente indica que los encapuchados ya no tendrían motivos para realizar estos actos de violencia porque se ha generado una mesa de trabajo, han avanzado en cambios de la malla curricular, en temas de infraestructura, que son algunas de las problemáticas que plantean los alumnos y que ellos pueden seguir avanzando en ese punto sin necesidad de estos actos de violencia. También apunta a otra duda que gira en torno a la identidad de estos encapuchados y a por qué no se han podido detener, siendo que son una cantidad menor, es una minoría dentro de la comunidad escolar que provoca estos desmanes, esta violencia, lanzando bombas molotov y elementos contundentes a carabineros. Por eso él apunta que este es un trabajo que tiene que estar liderado también por el Ministerio del Interior y por una parte la inteligencia policial para poder detener y acabar con estos hechos de violencia que este viernes incluso protagonizaron algunos apoderados que ellos en primera persona intentaron detener a algunos encapuchados para tratar de volver a la normalidad las clases en ese liceo. El presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, también estuvo presente, conversó con el rector y estuvo en mesa central hablando sobre esta posibilidad de cierre que no es una opción para los apoderados. Pasemos a escuchar lo que Rodrigo Pérez comentó. Yo le hago una pregunta a la ciudadanía hoy día. ¿A qué escenario no has traído esto de la mano dura? ¿A qué escenario no has traído esto de que no me va a temblar la mano? Analizando nuevamente en panorámica, claro, revisión de mochila, instalación de cámaras, cerrar el liceo... ¿Sería una expresión de la mano dura eso? Claro, yo creo que la conducción de estas malas políticas que no se han aterrizado al contexto real de la comunidad y por eso digo que hay que escuchar más a la comunidad porque es quien vive territorialmente y presencialmente este tema y no es de un asiento con un cafecito y un escritorio, no. Es muy distinto. ¿Se está hablando del alcalde? Efectivamente. Críticas a las medidas que ha tomado el alcalde. Estas medidas de revisión de mochila, de las cámaras de seguridad y ahora de la solicitud del carnet y este anuncio de un posible cierre, un anuncio que el alcalde indicó que no es lo que le gustaría pero que es una opción que van a evaluar mañana para los apoderados. Es una posibilidad que no es una opción. Así lo han dejado claro distintos centros de apoderados que si bien tienen sus diferencias en otros aspectos coinciden en que se debe reforzar la seguridad del liceo y que de cerrar el año escolar de manera anticipada sería una mala decisión. Desde la Corporación de Padres y Apoderados hablamos con Aquiles Herrera quien abordó este tema incluso solicitando la posibilidad de trasladar a los alumnos o de tener guardias de seguridad y también con la presidenta del Centro de Padres Acero. Revisemos sus comentarios. Pésima noticia y yo me voy a oponer y nuestros representados todos están pidiendo que esto no se haga efectivo porque de ser así sería lapidario para el colegio para nuestros alumnos que ya han sufrido demasiado este año. Yo creo que el colegio, el municipio y el gobierno tienen las armas para o trasladar a nuestros alumnos a un lugar donde se puedan hacer clases o poner guardias definitivamente en el colegio lo que alguna vez hizo la señora Toa. Nosotros esperamos que la ministra sea más sensata en lo que se refiere a las propuestas para poder solucionar la crisis que vivimos hoy día dentro de la comunidad. Cerrar el año académico tiene que llevarse y considerarse lo perjudicial que es en este caso para los alumnos de cuarto medio que el día de hoy no han tenido ningún cronograma de trabajo, recuperación de trabajo académico y tampoco se ha visto el tema de la ausencia o el problema de la inasistencia por estos movimientos radicalizados y la suspensión de clases que llevaba a ello. Por lo tanto, creo que es irresponsable de parte del sostenedor hablar de un cierre de año académico. Un posible cierre de año escolar académico anticipado que va a definirse entonces mañana en esta reunión que va a sostener el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en busca de encontrar una solución a la grave crisis que vive el Instituto Nacional Chantal. Claro, Natali. Mañana entonces habrá novedades respecto de este anuncio que se conoció durante el fin de semana y la posibilidad de anticipar el cierre del año académico para el Instituto Nacional. Muchas gracias. Buenas tardes.